...de escuchar las peticiones, la solitud de las diferentes comunidades. Es por eso que queremos pronunciarnos públicamente en este momento por estos medios. Tenemos el comunicado de prensa que detalle todas las informaciones y queremos que las autoridades de turno que escuchen que realmente el pueblo ya no aguanta más la discriminación contra el pueblo. Hemos sufrido sin fines de discriminaciones en el ámbito social, en diferentes espacios, en las municipalidades, en el departamento y a nivel del país. Es por eso que el pueblo ya no puede callarse. Tiene que pronunciarse, tiene que hacer valer su derecho, tiene que alzar su voz, no quedar en la impunidad en la historia. Es por eso que la comunicada de prensa dice así. Así, las firmantes comunidades indígenas del pueblo maya, del municipio de Seyaché, en el departamento de Petén, a la opinión pública nacional e internacional, hacemos saber que el alcalde municipal de Seyaché, Rodrigo Pop, ha violado en forma fragante y continuada nuestros derechos constitucionales de petición. La organización, negándose a registrarnos como comunidades indígenas e incumpliendo con su obligación legal de habilitar el libro correspondiente, fundados en la constitución política y el código municipal. Desde hace meses solicitamos al alcalde municipal el reconocimiento de la personalidad jurídica de nuestra forma ancestral de organización y cohesión comunitaria, como miembros del pueblo mayaherchí, sin recibir más respuestas que el silencio y la arrogancia. Hace apenas cuatro años, Rodrigo Pop participaba en manifestaciones, mitines y plantones del movimiento social, reclamando los derechos de los indígenas y campesinos, hoy cegado por el poder, le da la espalda a su propio pueblo, ignora nuestras peticiones y se suma a las autoridades que nos discriminan, por lo que recibirán un voto de castigo en las próximas elecciones. Por las razones anteriores y habiendo agotado la vía del diálogo, nos hemos visto obligados a accionar en los tribunales planteando una acción constitucional de amparo. El 20 de marzo, por la actitud prepotente y discriminatoria del alcalde municipal de Cegaché, quien se niega a resolver nuestras peticiones. Hacemos el conocimiento a la ciudadanía en el departamento del Petén, que las comunidades indígenas del pueblo mayaherchí agotaremos todas las instancias legales y políticas para hacer valer nuestros derechos. Por la vigencia de plena de los derechos colectivos del pueblo mayaherchí del Petén, comunidades indígenas mayaherchí, el Respalón, Nieto de los Mayas, San Pablo, Semococh, Sesaltún, Celsipamitec, Guacamaya 1, Seacté, Tenimlaján, Chinaján, integradas por más de 700 familias en el departamento del Petén, 23 de marzo de 2015. Este es el pronunciamiento público donde las comunidades plasmaron sus ideas. Lo que nosotros estamos haciendo es transmitir como representante titular de las comunidades campesinas ante el Consejo de Desarrollo Departamental y como la asociación que yo represento que aglutina diferentes comunidades indígenas mayaherchí en el Petén, también nosotros nos sumamos a esta preocupación de que no puede haber una autoridad que niegue el derecho a comunidades. La ley lamentable es que no puede pasar unos cuantos tiempos más. Ahora bien, los señores alcaldes que ya cumplieron con las solitudes, por ejemplo, de San Luis, ya está habilitado el libro. De San Pancho, igual, ya está habilitado el libro, ya está inscrito las comunidades indígenas, del Tepoctún, igual, y la Municipal de la Libertad también. Entonces, ahora bien, los que todavía están pendientes, que no han cumplido, por ejemplo, el proceso de acuerdo a la normativa nacional e internacional, pues, que tomen en cuenta este pronunciamiento público, porque realmente nosotros no queremos seguir en la impunidad. Queremos también que esto sea resuelto lo más pronto posible y también nosotros estamos de acuerdo, abiertos al diálogo y cuando ellos también tratan de dialogar. Pero en este momento ya pasó la paciencia, ya pasó el diálogo, ahora pues, tienen que abocarse a los tribunales.